¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a The Mercury Games Y bienvenidos a el quinto episodio de Bob Esponja de Cosmic Shake Y nos habíamos quedado por acá, teníamos que ir a ver a la casa de Patricio Así que vamos, que sería por aquí A ver A veces, a veces siento como si alguien me controlara Vaya Como es un videojuego, obvio Ok, ¿es con Cassandra o a la casa de Patricio? Bueno, la casa ¡Genial! Ahora mi roca está llena de baba de caracol Y eso que ya tuve que limpiarla cuando me mudé Sé que es una situación complicada ¿Pero podrías dejar de quejarte? Estoy intentando concentrarme Vaya, menuda potra Por cierto, buenas noticias He encontrado al calamar ese Consígueme más medusas y el nuevo traje cósmico podrá llevarte hasta él Vale, 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 ahora somos cavernícolas Yo creo que me voy a quedar aquí Echando una siesta debajo de mi roca Lo siento, Patricio Los globos y las rocas pesadas no son una buena combinación Además, tenemos que salvar a Calamardo Está bien, pero Calamardo me debe una siesta Parece que he salido de la etapa de piedra Sí, parece un tonto que vive bajo una roca Encuentra el portal nuevo Y es gracioso Decía, es gracioso Porque lo que dice Patricio Porque él también vive debajo de una roca Y es un tonto entonces, ¿no? Aguanta Calamardo Tus dos personas favoritas van a salvarte Va, entramos entonces ¿Vamos? Ok Ahora somos cavernícolas ¿Qué? ¿Ahora hablamos así? Es para jagar No bla bla Ok, no hay diálogo esta vez porque son cavernícolas Los cavernícolas no hablan Escapa de la cueva ¿Qué dices? ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Vamos! Ok, ok, ok Vale Sería aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Sort de lengua! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Ay no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Dinero, dinero! ¡Ja, ja! ¡Dinero! ¡Ja, ja, ja! Adiós Golpe Calamardo, manuga Bonifero Ok Encuentra calamardo Tutorial gran golpe, salto Y aplasto y ya está Pero eso ya lo sabías, ¿no? Veamos No Ah, ese golpe grande Ok Veamos ¿Qué es eso? Vale, enemigos más fuertes A ver ¿Dónde está? Allá Ok, cuidado Toma, toma Hay que derrotarlo, ¿no? Encuentra calamardo Toma Bien Sí, seguro hay que derrotarlo Toma Ya está, ¿no? Sí, había que derrotarlo Para desbloquear esos Esas plataformas Ah, vamos Bien Vamos ¿Ahora qué? ¿Ahí? ¿En serio? ¿Rápido sería entonces? Bien ¿Para dónde me voy? ¡Hostia! ¿Qué lag es? Sería Aquí arriba Aquí arriba, ¿no? No queda de otra ¡Ah, rápido! ¡Rápido! Bien ¡Vamos! 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 ¿Ahora qué hay aquí? ¡Madre mía! ¡Qué lag, eh! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Toma! Espera Esquivo eso Que eso explota Aquí Y luego acá Bien Bien ¡Vamos! Bien Ahora por aquí ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Que no llego, eh! ¡Que no llego! Bien 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 ¡Uf! ¡Vámonos! Bueno En el momento Fácil, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No más! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Toma! A ver ¡Toma! Sí, tengo que matarlo Para activar la plataforma Obvio ¡Toma! ¡Toma! Bien Ok ¡Va! Se activa eso ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos por esto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Premio bloqueado! ¡El camino de la esponja! ¡Muy bien! A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vida! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No! A ver ¡Esquivamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Uf! 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 ¡De nuevo! ¡Toma! ¡Bien! ¡Vida! ¡Excelente! Bueno Seguimos avanzando Tranquilamente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡F Clyde! ¡Salven! ¡Gala! ¡Mejores amigos! ¡Bien! ¡Bien! Ok, tutorial roca rodante Nos subimos a una, caminamos Y con triángulo salimos de allá Ok, perfecto Vamos Ok, aquí a la derecha Ok, vamos Bien Perfecto Hostia, ah, ok Me sirve, vale, perfecto Vamos Ahora saltamos Uy Pensé que iba a perder ahí, eh Es que esa es una ballena Medusas azules Lo van a despertar Sí, seguro Seguro Captura medusas para despertar al ¿A qué? Al dorudón Son 15 Ok Vale Vamos por la primera medusa Bien Perfecto Hostia, hostia ¡Ah! ¡Madre mía! Vamos, vamos A ver Vamos Rápido Bien Uh, ¿quién me lanzó eso? Ah, esa era Toma Perfecto Perfecto Vamos Rápido Por aquí Vamos 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 Uy, uy Que me están dando Vamos Llevo 7 Bien, vamos Vamos Bien Toma 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 Bien ¿Cuántos llevo? 9 Y Tengo que ir aquí Madre mía ¿Dónde está mi roca? ¿En serio? A ver ¿Dónde dejé la roca? Por aquí, ¿no? Ya la vi Ya la vi Ya la vi Vamos Bien Ok, continuamos Bien Aquí Vamos Bien La otra está por acá Vamos Vamos Bien Aquí Perfecto Vamos Vamos La otra aquí Vamos Bien Bien Toma Bien Perfecto Supongo que la 15 debe estar ahí arriba Ok Vale, ya podemos bajar tranquilamente Bien Perfecto Vamos Bien Despiértenos Amigos míos Quizá viajemos en él ¿No? Captura Ya está Rescata Calamardo ¿De dónde y a dónde? Ok Entonces nos subimos aquí Y vamos Por aquí A la izquierda Bien Bien Subimos Perfecto A ver Toma Madre mía Vamos rápido A ver Si por aquí es, ¿no? Bueno Vamos Necesitamos la vida Así que subimos aquí Sube Madre mía ¿Va a subir? ¿Sí o no? Ok Bien La tenemos Vamos ¿Qué nos depara en la cueva? No tengo ni la más remota idea Pero vamos a ver ¿Qué nos espera? Ok Va, vamos Surf de lengua Bien Bien Uy 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 Bien Vida, 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 vida Bien Ah, ¿por qué no? Dejé presionado O sea, no se puede No se Déjame ver si se puede Planear No se puede planear Yo esperaba que sí Ah, bueno A ver Bien Vamos Vamos Vale, vale Es que yo me esperaba planear Realmente Pero bueno, a ver Aquí Y luego aquí Así Ok Bien Otra vez Aquí Y aquí Bien Uf Vamos Madre mía Ya, ya choqué Vamos Cuidado Bien Bien Cruzamos Uh Perfecto Bien Ahora Hay que venir Y Pero si no se puede Ahora sí Ahora Qué casualidad Que ahora sí Vamos Esquivamos Bien Uh Bien Vida Perfecto Vamos Ok Lo esquivo Vamos Ah Esquivo eso Bien Bien Ah Me pasé Me pasé No No, no, no Era un solo salto ¿Qué dices? Hay checkpoint Había checkpoint, ¿no? Más o menos ¿En serio? Bueno Al menos No empecé Desde el principio A ver Vamos Ahora sí Vamos Vamos Bien Ok Vida Vida muy completo Esquivo Vamos Esta vez sí No dejé esto Muy bien Muy bien Ahora sí Ay 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 No Otra vez ¿Qué me estás contando? Creo que ahí sí era doble salto, ¿sabes? Espera Ahora, aquí ¡Ah! Bien, 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 bien ¡Vamos! Ahí está, ¿no? Así era, ok Bien Vamos Bien De momento, tranquilo Excepto por esa parte que me hizo repetir Pero ahí vamos Eh Así, así de fácil se está poniendo No hay obstáculos ¿Para qué los llamo? Seguro van a venir ya Madre mía, ¿para qué los llamo? A ver Bueno, de vida voy completo Y ahorita prácticamente todo es un paseo Así que bueno Vamos Uy Bien Uf, uf ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Con lo que me ha costado! ¡Madre mía! ¡No! Bueno, al menos repito la parte que me costó ¡Madre mía! Va, esquivando Había un doblón de oro ahí, ¿verdad? Lo dejé, pero no importa Ya luego lo Veremos si lo tomamos Eh Veamos ¡Uy! ¡Eso se cae! ¡Vamos! Bien Vamos Cuidado ¡Hostia! ¡Me dio! ¡Toma! ¡Toma! Bien Había que derrotar a todos Ahora sí Ah, ya lo vi Ya lo pillé Arriba ya un gancho Vamos Bien Vamos Bien Bien ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya sentía que no llegaba! ¡Uy! ¿Ahora qué? ¿Por ahí? ¡Uf! ¡Me tengo que dar prisa! ¡Ok! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no activas el planeador? A ver, vamos ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Madre mía! ¿Ahora ese está persiguiendome? ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ahora me dé por aquí tranquilamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Supongo que hay que matar a todos, ¿no? ¡Vamos! ¿Para que se active algo? A ver ¿O solo hay que avanzar? Los voy a matar a todos por si acaso ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Me enojeo! ¡Madre mía! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! ¡Bien! ¡Vida! ¡Excelente! Intentamos matar a ese de ahí ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Vamos por él! ¿Por qué no le puedo dar? ¿En serio? ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Eliminado! Y me activa la plataforma O sea, estábamos obligados a pelear ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos a la roca! ¡Y avanzar! ¡A ver! Cuidado con el lag Cuidado con el lag ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vida! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ok! ¡No importa si no agarro todo! ¡Lo importante es avanzar! ¡Rápido! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esquivando! 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 ¡Uy! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Caemos! ¡Perfecto! ¿Eso es por aquí? ¡Ay! ¡Que me caigo ahí! ¡Ahí no es! ¿Por acá? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡No, no, no, no! ¡Me caigo aquí! ¡Ah! ¡Eso me mata también! ¡Porque está caliente! ¿Y qué dices? ¡Menú equilibrio que tienes que tener ahí! ¡Pero vamos! ¡Va! ¡Ah! ¡Que me caigo otra vez! ¡Espera! 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 ¡Va! ¡Equilibrio! ¡Equilibrio! ¡Eso vemos! ¡Equilibrio! ¡No ir tan mal! ¡Ah! ¡Vamos de equilibrio! ¡Equilibrio! 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 ¡No llego! ¡A ver! ¡Vale! Tal parece que hay que ir así ¡Despacio! ¡O sea! ¡Hay que tomar el ángulo primero! ¡Vamos a tomar el ángulo! ¡A ver! ¡Primero! ¡A ver! ¿Cómo está el asunto? ¿Por qué me voy tan... Ok. ¡Vamos aquí recto así! ¡No, no, no! ¡Ya se está cayendo! ¡Ya se está cayendo! ¡Es que ya se está cayendo! ¡Vamos! ¡No sé ni cómo lo logré! ¡Pero lo logré! ¡Disculpa, Tabonga! Ok. ¡Más surf! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cangregos! ¡Uf! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Madre mía! ¡Me alcanzó! ¡O sea que no puedo chocar ahí! Ok. ¿Me está persiguiendo algo? ¿Al estilo... Eh... Southway Surfer, ¿no? ¿Algo así? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Pues qué me alcanzó! ¡Si no me ha chocado! ¡A ver! ¡Ya no me voy a chocar en nada! ¿Sabes? ¡A lo mejor eso me quita avance! ¡Ah! ¡Debo acelerar! ¡Ok! ¡Puedo acelerar extra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero puedo acelerar! ¡Vamos! ¡Acelerando! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡En medio! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Checkpoint! ¡Dame la vida! ¡Bien! Bueno, supongo que... ¡Hay que resolver el puzzle! ¡Ok! ¿Cómo? ¿Un volcán? ¿Erupción? Ya veo. ¿Y ahí hay figuras? ¿Y alguna pista que me dé? ¡No! Bueno, entonces... Creo que esto va aquí. ¡No! Aquí... ¡Ah! ¡Más! ¡Más! ¡Quito esto! ¡Hazte para allá! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Más! ¡Más! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahí es! ¡Va! ¿Y este? ¡No es ahí! ¡Debe ser algo que sea céntrico, ¿no? ¡Sí! ¡Pero si eso es ahí! ¡A ver! ¡Aquí hay un corazón! ¡Pero! ¡Bueno! ¿Será otro volcán este? ¡No es el mismo volcán, ¿sabes? ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡Esto va aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ahí va! ¡Perfecto! Entonces, ya que ese es otro volcán ¡Vamos a ir aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Aquí! ¡Y entonces este! ¡Vamos! 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 ¡Y aquí! ¡Bien! Esa debe ser la hija de Don Cangrejo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién habló? ¡Lo sabía! ¡No! 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 ¡No cora al esponjagar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! ¡Derrota a Pom 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 Pom! ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Tengo que subir, no! ¡No! ¡No tengo que subir! ¡No tengo que subir! ¡Dame la vida acá! ¿Qué pasa? ¿Debo ir ahí, no? Sí, 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 seguro, seguro. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Qué hago ahí? ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Había que tirarle burbujas! Yo pensé que había que subirme. ¡No entiendo por qué no había que golpearlo! ¡Había que golpearlo! ¿Sabes? ¡Ahora debo esperar! ¡De nuevo! ¡Vale! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Ok! 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 ¡Vamos! ¡Así era! ¡Ya lo pillé! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Rápido! ¡El otro está allá! ¡Pero no da tiempo! ¡Muera! ¡Muera! ¡No mueren! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No fastidies! ¡Bien! ¡Ok! ¿Y eso qué? ¡Ahora! ¡Hay que averiguar qué hay que hacer! ¡Uf! ¡Y ese es grande! ¡Ah! ¡Solo hay que... ¡Se pasa en medio! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Me está dando unos consejos! ¡En medio! ¡En medio! ¡En medio! ¡Bien! ¿Ahora qué? ¡Vale! ¡Hay que tratar de subir! ¿No? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Vamos! ¡Por el siguiente! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Pense que no me había dado! ¡A ver! ¡Va! ¡Esto ya es personal! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡A ver! ¡Uf! ¡Vamos a esquivar! ¡Vamos a esquivar! ¡Dios! ¡Es que tenía varios encima! ¡No me había dado cuenta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es eso! ¡Ok! ¡De nuevo! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Uno a la vez! ¡No me gusta que sea uno a la vez! ¿Sabes? ¡Rápido! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Es que me están dando unos consejos! ¡Bien! ¡Dame vida! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vida! ¡Perfecto! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡A un lado! ¡Ah! ¡Ya me dio por estar esquivando a ese! ¡No! ¡No! ¡Me dio otra vez! ¿Qué dices? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí rápido! ¡No! ¡Ok! ¡Déjame llegar! ¡Déjame llegar! ¡Déjame llegar! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uf! ¿Tú miras que hay todavía uno de esos grandotes? ¡Ah! ¡No! ¡Ya me dio! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Pero sí le di! ¡Madre mía! ¡Está complicado, eh! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ya me desesperé! ¡En serio! ¡Qué fastidio! ¡Vamos! ¡Muere de una vez! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Haciendo el esquive! ¡No me caga! ¡Rápido a un lado! ¡Bien! ¡Saltamos esto! ¡Que ya sabemos! ¡Bien! ¡Toma! 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 ¡Bien! ¡Esquivamos! ¡Bien! ¡Saltamos! ¡Esquivamos! ¡Esquivamos! ¡Saltamos! ¡Esquivamos! ¡Seguimos esquivando! ¡Seguimos esquivando! ¡Muere! 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 ¡Esquivamos! ¡Bien! ¡Esquivamos! ¡Toma! ¡¿Por qué me dio?! ¡Muere! ¡Muere! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Llama! ¡Vamos! ¡Me dio cierto por estar! ¡Se ha perdido una vida por ir por una vida! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esto ya es personal! ¡Esto ya es personal! ¡Tengo que ver cómo lo logro! ¡No me tendría que dar ni un toque siquiera! ¡No entiendo por qué! ¡Si complicado no está! ¡No entiendo! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡A un lado! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Hacamos eso! ¡Perfecto! ¡Vamos rapidito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Uy! ¡Ya me dieron uno! ¡En serio! ¡O sea! ¡Lo importante es estar alejado de ahí! ¡Ok! ¡Va! ¡Bien! ¡Aquí voy por una vida tranquilamente! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Va! ¡Perfecto! ¡A pelear! ¡Me dieron un toque! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Vamos! ¡Equivamos tranquilamente! ¡Bien! ¡Ahora a pelear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equivamos! ¡Lanzamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Muy rápido aquí! ¡Vamos! ¡Me dio el toque! ¡No puede ser! ¡Esquivo! ¡Salto! ¡Me dio el toque de nuevo! ¡No puede ser! ¡Vuelvo a saltar! ¡Vamos rápido aquí! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Saltamos! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Le di! ¡Le di! ¡Venimos! ¡Esquivamos! ¡Perfecto! ¡Golpeamos! ¡Esquivamos! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Corteamos de nuevo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Toma! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Vamos ya! ¡Eh! ¡Oh! ¡Cala que atrapado aquí! ¡Con dos idiotas! ¡No! ¡Jejeje! ¡Hunga broma! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Lo que ha costado, eh! ¡O sea! ¡Me costó más que Garib! ¡Obvio! ¡Vamos aumentando el nivel! ¡No quiero saber cómo va a ser el jefe final, eh! ¡La verdad! ¡Aún parece un caos todo, eh! ¡Pero bueno! ¡Calamardo ya está! Todavía habla así No sé si has notado algo, calamardo Pero prefiero ser yo quien te lo cuente ¿Sigues hablando como un calamarnícola? ¡Gaga! Parece que el léxico de calamardo Se ha quedado entre las grietas cósmicas Madame Cassandra nos ayudará a recuperarlo Ok, muy bien Ya respetamos el calamardo Y ahora tendríamos que hablar con Cassandra Y tenemos un premio de bloqueado Que sería Uga ¡Muy bien! Vale, hablamos con Cassandra Pero lo vamos a dejar eso para un próximo video Porque si no se va a hacer demasiado largo Así que, bueno Si les gustó, dejen su like Apoyen la serie con su like Suscríbanse para estar atentos a los demás capítulos Y nada, pues yo me despido Gracias por darle play A mi gameplay Bye